Bueno, pues aquí estamos. Vamos a ver qué es lo que hace Zepam en su tiempo libre, que hay muchas personas que no saben qué hacer. Y aquí tenemos un referente, seis veces campeón del Mr. Olympia, que nos va a decir qué es lo que hace en su tiempo libre, ¿vale? Aquí lo tenemos. A ver, dice que tiene más tiempo libre, obviamente se ha retirado del Mr. Olympia. Y que no estás viajando, ¿vale? No estás viajando mucho, así que tiene bastante tiempo. No está tanto tiempo en la oficina haciendo cosas, de negocios, y eso no se centra en descansar y recuperarse. Así que tiene una buena cantidad de tiempo libre. Lee y ve anime. Están leyendo Grimen y Castigo y viendo Death Note, ¿vale? Y le está dando ansiedad, porque tratan de personas que están a punto de ser atrapadas, ¿vale? Por criminales o... Sí, criminales, seguramente. Vale, pues le va a ganar a Escario. Desde que nació su hijo. No tiene tanto tiempo. Y antes veían la televisión, Kuni ya era aproximadamente una hora por la noche. Vale, que ya no hacen tanto viajes, pero que le gusta hacer el snowboard al menos una vez al año. Pero que al final se va a ver su pasatiempo y su tiempo libre. Pues mira, perfecto. Pues mira, mejores hábitos que este, de que en su pasatiempo va al gimnasio, pues no hay nada mejor que eso. O sea, al final, una actividad que beneficia tu día a día, tu cuerpo, mejora tus indicadores fisiológicos, como puede ser por eso. Por el terror que no tenga tan alto, que no tenga la tensión este día por las nubes, que no llegue a tener diabetes. Pues está genial. A ver si aprendemos un poquito de papi cebam y empezamos a tener esos hábitos. Leer, leer, muy importante en el día a día. No hay solo que entrenar el cuerpo, sino también la mente. Y nada, eso es lo que hace el papi cebam. Ahora mismo está, pues lo dicho, leyendo, crimen y castigo. Si con leer, no lo digo yo, lo dice él. En su tiempo libre dice que su pasatiempo al fin, al cabo, va a entrenar, va a empezar un tiempo. Y poco más, hacer no snowboard, como dice la nieve, una vez al año. Y nada, que solía ver antes de tener su bebé, solía ver la tele una hora por la noche. Nada, un comportamiento ejemplar. Ya no tiene tanto viejo negocio y listo. ¡Chau!